La inestabilidad política tras las elecciones generales, celebradas el 16 de febrero de 1936, culmina en la sublevación militar del 18 de julio del mismo año. El gobierno de la República, declara el estado de alarma. El país se interna en el estado de guerra, dividido en cuatro zonas. Teruel pasará a formar parte de la llamada España nacional. El asedio a la ciudad será continuado, desde el primer bombardeo, el 23 de julio. El 15 de diciembre las tropas republicanas cortan las comunicaciones entre Teruel y Zaragoza, la ciudad queda aislada y sitiada. Se establecen dos núcleos de resistencia en el seminario y la comandancia. A partir del día 19, algunas calles quedan cegadas y el día 22, las tropas republicanas consiguen llegar a la plaza Carlos Castel. El día 24 la comandancia es atacada con ametralladoras y tanques. El día 27 explota la primera mina en el seminario. Las tropas republicanas alcanzan la plaza de San Juan, el día 28 se produce la voladura del casino y del Banco de España. La contraofensiva del Ejército Nacional hasta el 22 de febrero de 1938, supondrá la devastación total. Como balance, una tercera parte de los edificios se encuentra en estado de ruina, otra habrá sufrido graves daños destacando la destrucción del patrimonio arquitectónico. El régimen utilizará las ruinas del seminario como símbolo de defensa heroica contra el marxismo. El grado de ruina es tal, que el Ministerio del Interior le concede a la ciudad el título de abnegada y mártir. Por decreto de 7 de octubre de 1939, se convierte en ciudad adoptada por el caudillo. La adopción implicará que el Estado asuma la reconstrucción de determinados edificios. La construcción de los oficiales. Toda la reconstrucción urbanística y crédito a particulares. La acción será articulada a través de la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, organismo creado en septiembre de 1938. El Plan Parcial de Reforma Interior de Teruel se ocupará de tres aspectos fundamentales. La mejora de la red viaria. La definición funcional e incluso simbólica de los principales núcleos y sectores urbanos. Y la creación de un sistema de saneamiento e higienización suficiente. En la reconstrucción de la Plaza de San Juan, Alejandro Ayánegui optó por el modelo de las casonas aragonesas. Propias de los siglos XVI y XVII. Antonio Rubio, fue fiel al Neomudejar. En el que ya había sido erigido el casino antes de la guerra. Federico Fazi conserva el volumen del antiguo seminario. Pero dotará a la nueva construcción, de elementos de inspiración escurialense. La construcción de la Plaza de San Juan, Alejandro Ayáñez, en los doğrados de copies de la Plaza de San Juan, Alejandro Ayáñez, está asilitado para cumplir el cuantos archivos laborales los pun untadores y pinkos puntadores como Gracias por ver el video.